Especial para ser feliz. Alegría, música, abundancia, arte, amistad, amor. Tiempo. Ser feliz es amar a tu próximo como a sí mismo. Libertad. Quiero cantar. Creo que lo que vamos a ser feliz es simplemente cantar y escuchar música. Amor. Oh, mi planeta para ser feliz. El mundo. No, el mundo. Lo mismo. Amarnos de una manera diferente. De estar en unión de otra manera. De compenetrarnos de otra forma. De saber disfrutar de los pequeños detalles. De dar un poquito más de nuestro amor a cada pequeña cosa. Desde la humildad y desde el amor propio sobre todo. Conciencia. Amor. Comenzar con mucha cosa de zero. Porque ese sistema, ele tiró las personas de un camino massa, de canción, de conciencia. Hay varios caminos que no hacen sentido, que es lo que el mundo está hoy. Tal vez la espiritualidad. Él acabó siendo solo más uno. Y él, creo que ese camino de la espiritualidad es más verdadero, así, que lo que el mundo está hoy. Toma el maldito. Amor. El mundo necesita del amor. El amor de todo mundo para cambiar el mundo. Consegue eso. Basta querer. Está dentro de usted. Es solo querer. Adiós. 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 Gracias.